Every, every day, 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 every day. Con las cámaras de Permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta Rivadavia 480, al local de Juliana López Solarium, para hacer la primera nota de este 2015. Y ahora vamos a conversar con ella, con Agus Recino Centurión, que es la imagen del Solarium. Agus, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola Nico, muy bien, ¿y vos? Muy bien, y muy contento de venir a visitarlas nuevamente en un febrero en el que prepararon un montón de promociones. Así es, Juliana López arrancó con todo este 2015, así que te podría ir contando algunas de las promociones Nico. Comencemos con todas las promociones que tenemos hasta el 28 de febrero. Así es, por ejemplo, comprando un pack de 6 cabinas solares, en adelante te llevas 2 de regalo. Y también comprando, por ejemplo, un paquete de 12 sesiones, te llevas 4 de regalo, 2 faciales y 2 de la que venías haciendo. También hasta el 28 de febrero. Todas las mujeres tienen que venir a aprovechar, bueno, las mujeres y los hombres, para conservar el color que ganaron en el verano. Así es Nico, aparte yo les recomendaría a las mujeres, sobre todo, que estuvieron en la playa o en la pileta y tienen la piel un poco seca, que vengan y usen la cabina en la que le dan una crema, en la cabina de colágeno, para que tengan una piel divina. Esa es la que yo recomiendo. Ahora todos vuelven a trabajar. Bueno, Juliana López preparó una promoción súper especial, Un Día para Vos. Contame de qué se trata. Sí, Nico, todas las chicas que tienen que volver a trabajar para volver renovadas, tienen que venir un día a dedicarse a ellas aquí al solar, porque hay una promoción que es manicuría, belleza de pies y una sesión en la cabina solar que vos elijas a 150 pesos. Así que no se lo pueden perder. Y además le contemos a la gente que está toda la nueva temporada de Victoria's Secret aquí en el local con precios rebajados. Sí, aparte lo que trajeron, una bomba, no se lo puede perder la gente, aparte con el 20% de descuento toda la nueva temporada de Victoria's Secret, así que bueno, los esperamos. Les recordemos a la gente dónde queda el local de Juliana López Solarium, bueno, para que vengan a aprovechar todos estos descuentos hasta el 28 de febrero. Riva Davia 480, los esperamos hombres y mujeres para que vengan a hacer de todo aquí en el solar. Y ahora seguimos viendo mucho más. Permitido de Estacionar TV. Quinta temporada. ¡Gracias!